Ya, que onda chavos y chavales, vamos a hacer puro pinche desmadre aquí, que nos va a cargar la verga, y ya vamos a echar una mayonesa, porque a veces, vamos para acá, ya, voy a echar aceitunas, aceitunas, porque, aceitunas, estoy grabando te, amanada, bruto, vamos a echar cap chup, vamos abrirla, vamos a rechamos ahí, vamonos, vamos a rechamos, Los chavos, que podremos hacer... No sé, morme... Ya sé, morme... Ya sé, morme... Vamos a hacer este pejón ahí... Un poco a finito también ahí... Una botella de aceite de oliva también, ahí lo echamos... Vamos a hacer una manteca... A ver si se sabe el aceite, se echa una manteca... Una pausa... A ver chavos, vamos a grabar este jugo, quédalo... Este jugo... Vamos a echarlo ahí... ¡Miren unas galletas! Unas galletas... Sí... A veces se antoja un té... Hay que echarlo también... Y... ¿No me pasa? Sí... Puntos por recuerdo... ¿Eso es cuando ya? Ya... Y vamos a llevar cajeta... Una cajetita porque... A veces pienso que es caca... Se me antoja... Vamos a llevarla... Sí, vamos a llevarla... Unro!!! Qué lejos hasta ya... En los chavos a ver... ¿Cómo pero déjame dadle un suco... Un suco... Un suco... De pibio, de asno y de mango. ¿Qué más se puede antojar? A veces se me antoja caca de conejo. Es por eso que me llevo esto. ¡Hancha de alguien una señora! ¡Oro! Caca de conejo, vamos a llamárnoslo. Sí, vamos putos. Sí, vamos a... Bien, bien. ¿Han visto esta película? ¿Qué dice? ¡Mada de Wazowski! ¡Hola de gatito! ¡Y vamos! Para los deportistas hay que llevar esto también. Un toqueradito, saltan proteínas. Vamos con este pato. Una poca. ¡Ya! ¿No? ¡Ya! Bueno chavos, vamos con una pelota. Una pelota. Una pelota, la echamos. Un balón, un balón. Acá hay que echar un balón. He hecho un balón. Esto está medio abriendo, este balón. Aguanta, aguanta. Por este lado, por este lado. Vamos para acá. Vamos para acá. ¿Qué llevamos? A ver, ¿qué llevamos? A veces hace mucho frío que llevan aquí. Gasolina para echarle a los confreys. Vamos para acá. Ay, ya no lo van a cagar. Vamos para acá. Vamos para allá, vuelta para allá. Chavos, ¿no es lo que llevo? Asustí la despensa. Mira, mis favoritos de... ¡Muy, guasasusque! Chido, chido. Bueno chavos, vamos con dulces. Es bonito. Unas paletas también, unas paletas. Pauze, ¿no? Pauze. Bueno chavos. Estoy preparando un especial para Max y Emily. Estos chocolates son para ti, Emily. Chocolates para ti, güey. Me voy a llevar. Ahí está. Sí, ¿qué más llevamos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más llevamos? Bueno chavos, aquí están estos dos peluchitos. Los extrañé, sí, los extrañé. Me lo voy a llevar, son hermanos. Este, este, está aquí. Vamos para allá, para allá, para allá. Bueno chavos, esto lo voy a comprar. Aquí lo voy a dejar. Ahí va el oso nomás. Aquí lo dejo, aquí lo dejo y me voy, me voy. ¡Vámonos! Bien chavos. Chavos, miren ese culote. Miren ese culote que tiene esa señora. Ok chavos, no hay que discriminar a las señoras. Ok chavos, no hay que discriminar a las señoras con culo grande. Bueno, bueno, vamos a ver qué más chingados hacemos. Vamos caramelo. Chavos, ¿qué tal? Mira, ¿qué es eso? No, no. Ok, se les conectó chavos. No, calma. Es que aquí este güey está mucho enlito. ¡Fállate! Vamos a hacer esto. Vamos a caer a la caca. Vamos a hacer el rollo. Se cayó, vámonos, vámonos de aquí. Mucho gusto. Mira, fíjate, fíjate. Oh, no manches, no me voy. Sí, 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 sí. Ya. Bueno, chavos. Aquí está todo el whisky, el tequila. Aquí está el tequila, como les dije. Y sí, para ponernos a pedo, finche, voy a echar el siguiente. Acá está la botana. Ya está la botana, se suicidó y se fue. Ahí, chavos. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más? Vamos a buscar. Chavos, aquí están los de Facebook. Me quedo como gritando pobre. Lo único que puedo hacer. Me ajeto para acá. No lo dejamos. No es tan grave. Ahí. Aquí中bó. Lo único. No es tan grande. Oiga, ¿estás? Orice. Fechecura. ¿No es tan grave. Êrquí. ¿Qué? Bueno chavo, yo le estaba preguntando de cual champú uso y para que se quede en el acá es chido, este es el champú. Este es el champú. Este es el champú. Este es el caprís. ¿Y cuál es el caprís? Es el de este. Venga, calla. Uso este caprís. Este compra mi jefa porque dice que tiene mucha vitamina y sí, sí le creo. Este caprís es el que uso para la miniatura. Este caprís es el que uso y por eso tengo mi pelo tan sexy, divina, que soy divina. Y bueno chavo, pues lo logré hacer acá. Para aquellas damas que sangran cada noche, aquí para que dejen de sangrar en su cosita, tu concha, como tú le dices. A veces a la concha le sale mermelada. Hay que limpiarse con esto. Y si no funciona, solo hay que aventarlo así. Ya cayó. Solo hay que aventarlo. Y con esto se alivian de las hemorroides nasales. Y si, eso es todo. Vamos a ver qué chingamos hacemos. Chavos, vean esta pelota. Vamonos de aquí chavos. Bien chavos, coquín. Voy a rifar este coquín. El que quiera que lo rifen, solo publiquenme en mi Facebook de muy gross. Un chiste, lo que sea, y el chiste que me agarra ir, se lleva esto, el premio. Simón. Esto de premio se lo llevan cabrones, eh. Sea mujer o hombre se lo llevan, eh. Chido. Volcarlo. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Espera acá me quita. A eso lo tengo que quitar los audífonos. No, sí. Vean los ojos. Vean. Ahí están los machos. Chavos. ¿Ya? Ahí yo estoy grabando. Chavos, ya me castigaron. Tengo que limpiar, chavos. Las croquetas tengo que limpiar mucho. Muy bien, porque después mi mamá se va a enojar. Y sí. Hay que hacerlo. Ya, ya hice la tarea que me pidieron. Ya, ya está hecho. Ya ha cumplido. No hay chavos. A ver. No, hombre. Eh, eh, ¿vieron eso? Me echó, eh, me... Subete, güey, no mames. Subete. Ya hay chavos, aquí está el pinche. Cabeza de topo. Vete hasta allá, vete hasta allá. Ay, puto. Qué cabeceto. ¿Eh? Ah, la hubieras traído, baboso. A ver, tengo mi casa, mamá. Ya, vamos a guardar ese lagazo. Ya estoy grabando. Ah, ya. Ay, me llamo el. Ay, no. Ay, me llamo el. Ay, me llamo el. Ay, me llamo. Estoy grabando Vamos a perseguir los niños ¿Dónde está Carmelo? Ahí está Oh chavos, me va a subir al botón patín Ahí está Carmelo Ahí está Carmelo Ahí vamos, ahí vamos, Carmelo Vamos a ver Vamos a ver Ya? Ya, ya Ya? Ya, ya Que se vea, que se vea Si te vea No, no 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 ¿Me lo rompiste? No, wey No, madre Ya, ya, cortalo, cortalo A ver, por partes, por partes Wey, si hubo de romper la... 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 Ya, 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 rompiste el balón Chavos Ay... Chavos, para que vean Que los balones de bodega son chafas Se rompió Son chafas, minche, bodegas, tos chafas Ya, ya, ya Ya 분 Uy, repay Uy Pay Uy遊 Uy no Vendiga Pues Bueno Esta 5 Simple ¿Qué es el servicio? Vamos a subir unos chavos Chavos, vamos a... Vamos a cortarlo Ya, monté ya Ya, 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 ya Salió para allá, chavos, salió Esto es chavos Esto es chavos A Emily, sí, le voy a dar un saludo a Emily y un beso que le pide un beso, un beso, jajaja. Vamos a mandarle un beso a Emily, Emily, disfruta este beso, te lo puedes poner a Nuno, ¿tú qué haces? Este beso es tuyo, solo tuyo, Emily. Aquí va el beso, ¿estás lista? ¿El beso? Me da pena, me da pena, lo voy a hacer. Este beso es para ti, Emily, póntelo donde quieras, si haces la pompa, el cachete, ¿tú qué haces? Y bueno, ya, ya, pues. Ahí te va el beso. El beso es este, el beso, el beso, el beso, el beso, el beso puto. El beso, ahí te va. Bueno, saludos, un saludo para Emily y el amor, es su mejor amigo y mejor amiga. Un saludo. Ah, el beso, sí, el beso. Aquí va Emily. Ese es tu beso, ese es tu beso. Ya te lo prometí que tu beso te iba a dar y después te doy tu regalote. El oso, un oso que compré. Y bueno, ese beso te lo puedes poner donde quieras y ya es todo en este video chavos. Espero que les haya gustado, like. Ya saben, suscríbanse aquí abajo, ¿sí? Cinco segundos para que se suscriban, putos. Uno, dos, tres, cuatro. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente video perros. Y hasta la vista, chavos y chavas. Chavos y chavos.